Bueno, hasta el momento las autoridades de San Luis Potosí tienen identificados dos negocios que pertenecen a Fernando Medina. Uno de ellos ya fue clausurado y van por el otro. La Dirección de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí procedió a clausurar la mañana de este jueves el negocio Autopartes Medina, propiedad de Fernando Medina, el sujeto que golpeó brutalmente a un joven al interior de un establecimiento de comida rápida. Al momento de checar en el sistema, me encuentro que hay tres solicitudes de licencias, y hay que decirlo, son rojas, son falsas, porque nunca tuvo los dictámenes, nunca cumplió con los requisitos y les otorgaron una apertura, que no debe haberse hecho. Fernando Medina Ramírez, Autopartes, el giro es Autoparte y Venta, y este es de mismo Medina Ramírez Fernando, y es depósito de venta de cerveza, que es el mismo domicilio, hay dos licencias solicitadas en el mismo domicilio. Ahora, las autoridades buscarán clausurar el gimnasio, también propiedad del sujeto experto en artes marciales, sin embargo, no han encontrado actividad, por lo que no se ha podido proceder. Dos meses sin funcionar, eso es lo que me dijo el vecino, pero nos han dicho que están yendo todos los días, que va gente a entrenar, poca gente, y hay días que no va, pero nos dimos cuenta que por las ventanas se ven unos costales de box, o sea, sí hay equipo, hay un anuncio que señala que hay un gimnasio, pero lo estamos monitoreando, vamos a seguirlo y vamos a buscar. Esta es la forma de colaborar del gobierno municipal para dar con el tiburón Medina, quien no ha sido detenido. Mientras tanto, en el domicilio de la mamá de Fernando Medina, nadie abre la puerta. En la Fiscalía del Estado, por la secrecía de la investigación, no se proporcionaron los avances.